Bueno, estamos acá en Güemes con promociones muy lindas para la gente que quiera adquirir su vehículo ahora. Tenemos entrega inmediata. No es un plan de ahorro, principalmente contarle a la gente que tenemos promociones directamente de fábrica de Renault. Con descuentos, depende del vehículo que quiera elegir de la línea Renault, con descuentos de hasta 30.000 pesos bonificados en el precio del vehículo. Estamos financiando con tasa 0% hasta 70.000 pesos. Y después tenemos tasas muy bajas que son otorgadas por la financiera de Renault. Como te decía, para una venta directa. Estamos financiando vehículos con el 30%. En el caso de un Clio, por ejemplo, tenés una entrega mínima de 70.000 pesos. Ya podés reiterar con entrega inmediata. Y financiamos al resto con la cuota que le quede más cómoda. Hasta 48 cuotas fijas. Porque es directamente la financiera de Renault Crédil. Así que a los que quieran aprovechar, nos pueden llamar para hacer consultas. Depende del vehículo que le interese. Toda la línea Renault. Recordá que hay descuentos de hasta 30.000 pesos. Que están muy buenos. Podés retirar, como te decía, un Clio con 70.000 pesos. Una Kangoo desde 90.000 pesos entregando. Ya podés financiar el resto. ¿Ustedes van a ir a domicilio o estarían instalados? Yendo a domicilio, sí. Porque ya tenemos gente para ver. Que nos estuvo llamando. Justamente por eso estamos acá. Porque nos llamaron ya clientes puntuales. Así que al que quiera averiguar bien cómo se hace el pedido del vehículo. Máximo demora una semana. La entrega del vehículo es entrega inmediata. Porque tenemos stock de toda la línea Renault. Así que al que quiera aprovechar, nos manda un mensajito. Una llamadita perdida. Un WhatsApp. Y nos estamos comunicando para asesorarlo bien. Cómo les quedarían las cuotas. Cuál sería la cuota que les quedaría más cómoda. De acuerdo a lo que quiera financiar. ¿Un vehículo usado puede entregar o no? Sí, estamos tomando usadito. De cualquier marca. Siempre y cuando sea modelo de 2010 en adelante. Estamos tomando. Hay que verlo. Le decimos cuánto le toma la agencia por el vehículo. Y de acuerdo a eso puede entregar el vehículo y financiar el resto. Recordar a la gente principalmente que la entrega es inmediata. No demora más de una semana. Somos de Autojujud y estamos acá media hora. Así que, bueno, el que quiera aprovechar y averiguar bien cómo le quedarían las cuotas de acuerdo al vehículo. Tenemos toda la línea Renault. Desde Clio, Kangoo, Duster, Logan. La nueva Duster Oroch también. Para que nos consulten mucho por ese vehículo. También tenemos utilitarios como es la Kangoo o la Master Furgón. Así que el que quiera aprovechar la financiación. Tenemos un descuento muy bueno y las tasas son muy bajas. Porque financia directamente con Renault Credit. Ya realizamos el numerito de teléfono. Es 388-155-882-684. Cualquier consulta no molesta. La idea es que la gente se asesore bien cuáles son los descuentos y cómo quedan las cuotas.